Yo soy Uriel y venimos aquí a la exposición para aprender acerca de los negocios porque nosotros pensamos en crear nuestro negocio en un futuro y venimos a que nos den ideas para aprender y sobre todo para innovar nuevas cosas en este terreno que es muy amplio. Bueno, nosotros venimos gran parte porque tenemos, como jóvenes tenemos la inquietud de crear un negocio propio. Nosotros estamos en una escuela de negocios, el cual demanda ciertos lineamientos en cuestión de crear un negocio. Como jóvenes sí a veces tenemos un poco más de trabas al crear un negocio. Sin embargo, creo yo que todos los jóvenes tenemos la capacidad y tenemos muchas ideas que explotar. Tal vez lo que nos detiene sería el hecho económico. Y sobre todo para buscar fuentes de financiamiento en esta exposición, para conocer nuevas empresas, qué nos ofrecen y qué oportunidades tenemos de desarrollarnos. Sí, en gran medida la exposición me pareció muy bien. Tal vez sí me hubiera gustado un poquito más esas empresas donde los jóvenes tuviéramos un poquito de participación o podríamos emprender nuestras ideas y explotar cómo empezar como joven si no tienes el recurso financiero. Pero tal vez la idea sí la tienes, lo material y es eso. Tal vez me hubiera gustado más ese poquito, esa parte de la exposición. Y bueno, eso es todo lo que tenemos que decir. Cambie y fuera. Bueno, muchas gracias. Cambie y fuera.